Compañeros, la doctora Elisa Bilitardo, aquí en la Clínica Móvil. Doctora, ¿cuáles son los principales casos que se ven en cuanto a la salud de la población de acá? Muy buenos días a todos. Bueno, como saben, nosotros estamos abordando, siempre hemos tenido, conjuntamente trabajando con el GAC, abordamos a cada rinconcito de lo que es la cabecera cantonal de Puerto López. En este día, bueno, nos encontramos en las zonas González, un sector bastante grande, lo que es la cabecera cantonal, y en donde vemos algunas incidencias de problemas que ya son conocidos por lo que es la unidad del centro de salud. Problemas que se pueden dar y se pueden finalizar dentro de la misma comunidad porque son factores de riesgo modificables. Pero aún así, estos provocan enfermedades y son los que nos suben los indicadores o los índices dentro de lo que son las enfermedades que nosotros tenemos como primeras causas. En la mañana de hoy a lo que voy de la consulta, voy viendo que me van llegando parasitismo intestinal, más que todo en edades menores de 5 años y hasta los 10 años, y me va llegando también problemas como son adultos crónicos, adultos mayores, en que están con, no con desnutrición, pero sí que les hace falta algún aporte vitamínico, o esa buena alimentación que tiene que salir desde la casa, un buen cuidado en familia, dentro del hogar. Doctora, sobre estos casos particulares, ¿se le da la atención o se le brinda también algún tipo de medicamento para contrarrestar el problema de la atención? Nosotros, aparte de la detención médica que nosotros brindamos aquí, aparte damos orientación sanitaria, orientación nutricional de cómo tienen que ellos estar sanitos, mediante su alimentación, que es la primera opción que nosotros tenemos para estar saludables el día de mañana. Brindamos también nuestra ayuda por parte de medicamentos. Los que nosotros tenemos por parte del centro de salud, orientamos cualquier tipo de consejo, o en este caso, orientación médica que necesita para cualquier pateología asociada. En el caso de parasitismo, ¿cuáles serían las causas de esto? ¿El lago de pronto? Hicimos un recorrido aquí con los problemas que tienen ellos con el agua estancada, ¿este tipo de problemas contribuye a la salud? Claro, como usted puede saber, no solamente aquí en Ecuador, en todos lados hay lo que es el problema de parasitismo, y realmente es un problema que incluso los adultos nos despegamos un poquito a no hacernos desparasitar, por lo menos una vez al año o cada dos años, porque nos olvidamos, no sentimos síntomas, pero desgraciadamente los más chiquitos de la casa o los adultos mayores son grupos de riesgo y los que van a tener algún síntoma, síntomas como tal, ¿no? que empiecen con dolor abdominal o qué sé yo, cada tres días tengan una diarrea o una deposición, lo que es pastosa. Entonces, normalmente nosotros estos grupos de riesgo sí los desparasitamos frecuentemente, ¿no? Dos veces al año, una vez al año. Los que tengan síntomas y obviamente tendrían que desparasitarse todos en el hogar, porque todos conviven. La forma de contaminarse o de contagiarse un parasitismo intestinal es, como todo mundo lo sabe, fecal oral. Es decir, el niño anda descalzo por la calle o por el piso dentro de la casa, anda jugando, se tocó los pies, luego se pasó por la boca y luego ahí se introduce el bichito. Si el bebé de cinco años que tiene síntomas de parasitismo duerme con el papá y con la mamá, no se desparasita, el bebé se desparasita, se va a volver a contagiar, porque los principales que tenemos el parásito no presentamos síntomas, que somos los adultos. Entonces, por ende, se va a volver a desparasitar y así es una cadena. Todos en la casa deberían desparasitarse, lo que normalmente no acudimos a consulta a hacer. Interesante las recomendaciones que nos da la doctora y gusto saludarle. ¿Algo más que decir a la población en cuanto a recomendación? Realmente, como usted estaba diciendo, puntos focales muy, muy críticos en algunos sectores de aquí de Puerto López, como es lo que es el saneamiento. No nos ayuda mucho lo que son las calles, las aguas residuales. El destino final de las aguas residuales no tiene que ser en una carretera, tiene que ser en un sector donde no hay deambulación de ninguna persona ni ningún animal. Vemos muchos animalitos en la calle en que están en contacto con estas aguas o con estos desechos sólidos, que al final nosotros no tenemos el destino final como tal diagnosticado o destinado. Y a veces estos animalitos son domesticados también. Son animales domésticos. La mayor frecuencia vemos aquí perros y gatos en la calle. Y los sitios donde lastimosamente están más es en este sector de Jonás González. Entonces, sí, tratemos de hacer desde nuestro interior, es decir, interior de la casa, interior, alrededor de nuestras casitas, hacer minga. Minga es botar lo innecesario, lo que nos ocupe puesto y que no vayamos a utilizar. Lo que el día de mañana nos puede afectar a nuestra salud. Desecharlo y dejarlo guardado en sectores que realmente no se afecte a ningún miembro de nuestra familia. Y que asimismo, cuando tengan alguna afección, acudan al centro de salud. Porque tenemos para ayudarlos. Aunque no tengamos la ayuda en ese momento de medicamento, nosotros podemos orientarle cualquier conducta médica.